Vamos a empezar entonces, miren Lo que voy a usar yo Otra cosita, yo no tengo Floratei, la cosita que se Pega Para que lo así no se salga, pero Como estas bases son bien Ondas, entonces el oasis Queda adentro y no hay necesidad De ponerle floratei, bueno yo allá les pongo Por la seguridad, porque los clientes Llevan los arreglos así como que Si van a bailar con los arreglos, entonces Pero como Los clientes que tengo acá son más cuidadosos O si llevan con más cuidado sus materiales Entonces yo no voy a usar floratei Porque tampoco, entonces como Yo no tengo acá en la casa, porque como yo Casi no hago arreglos aquí en la casa, porque como Solo trabajando paso, mi vida es la de Un trabajador Entonces no tengo Esa cosita, que flores Usas hoy, dice para hacer uno Y lo subo el video al final para que Vean, dice catita saco Este, mira, ahorita Les voy a enseñar el material de esto que vamos a usar Y después les enseño el arroz, ok La cantidad de flor que vamos a poner en cada arreglo Gracias por compartir Margarita, miren Yo voy a usar esta base, no sé ustedes Entonces chicos, yo voy a usar esta base Y voy a usar un oasis entero, ok La tijera, ya saben La tijera, estas tijeras ustedes Las pueden comprar en Amazon Entonces acá Yo les voy a decir donde compro Mis materiales, mis materiales Ok, miren, estas tijeras Dice que hay en Walmart Dice este Tadas Cardanes Pero las de Walmart Yo no se las recomiendo Porque las de Walmart Son bien delicadas Son rapidito, se dañan Miren chicos Yo les digo Esta tijera Desde que yo empecé a hacer flores Acá La tengo La he comprado Y esta tijera me ha salido Tan buena Esta tijera Desde que yo empecé a trabajar En las flores Yo la tengo Esta tijera Yo la compré en Amazon Esta tijera Es de la marca Tabor Es una K7A Estas tijeras Yo se las recomiendo Si ustedes las buscan En Amazon Pongan Tijeras para flores Y ponen El código El código es K7A Y es la marca Tabor Miren Estas tijeras Les van a salir buenísimas Hay unas La patrona Donde yo trabajo Ha comprado Una de estas Y Esta Esta piezocita de aquí A los 3-4 días Se le sale Y miren Esta tijera Esta tijera Esta cosita No se me le ha salido Nunca Nunca Entonces por eso A mi me encantan Estas tijeras Y yo siempre Cuando pido Las pido En Amazon Porque salen Buenísimas En Amazon Vamos a usar Esta tijera Vamos a usar 12 rosas Yo tengo Como es para una señora De 40 años Entonces me dijeron Que eligiera el color Yo Y pues elegí El color Este Color naranja Porque es un color Suave Es un tono Que le da A la edad De la señora Que va a cumplir 40 años Ok Entonces vamos a usar 12 rosas Estas 12 rositas Ok Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Ok Apartamos Estas Acá Miren Perdón Recién llego Dice Como se llaman Las tijeras Esta tijera Se llama Tabor 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 O Tabor Vas a ver Pero se escribe Tabor Ok El código Es K7A Ok Entonces Vamos a usar 12 rosas De estas Chicos 12 rositas Yo elegí También Esta La stromelia A mi me encanta Mucho la stromelia Porque le da Un toque Bien bonito A los arreglos Vamos a usar Stromelia El mazo De stromelia Trae Trae Bastante Trae Bastante Hola Saludos Hasta Ecuador Saludos Has trabajado Con rosa ecuatoriana La mayor Parte Trabajo Con rosa ecuatoriana Trabajamos Pura rosa ecuatoriana Miren Esta stromelia Está al punto Al mero Punto 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 Donde compran Las flores Dice Ella las trae De Ecuador Yo esta No fui a comprar A Whitman Pero Whitman Tiene pura rosa ecuatoriana Porque miren La rosa Es bien grandota La que tiene Whitman Es rosa de calidad También Hola Mi maestro De flores Favorito De San Angelia Saludos Saludos Miren Vamos a contar Cuantas ramitas Trae esta Para dividirlos En los dos Porque vamos a hacer Dos Ok Trae 18 Que son 9 piezas Para cada uno Ok Ahí las compro Son hermosas Dice Si 2 4 6 8 9 Vamos a dividir 9 a cada Arreglo Ok Porque vamos a hacer Dos Entonces Y también Deja el video En youtube Deja el video Voy a descargar Voy a descargar El like Y después Lo voy a compartir En youtube Ok Ok Miren 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 Yo compré Estas lilies Estas lilies Estas lilies Ya están abriendo Ya están abriendo Me gusta En Whitman En Whitman Es Whitman O Whitman No se Dice Si eso veo Dice Que son puras rosas Grandes y hermosas Si Porque son rosas De Son rosas Ecuatorianas Whitman Tiene pura rosa Ecuatoriana Ok Chicos Vamos dándole Tac tac a la pantalla Si les está gustando El like Ok Y compartanlo También chicos Compártanlo Subamos esas compartiditas Miren Yo lo compré Porque ya mañana Lo vamos a Lo vamos a entregar El arreglo Entonces Yo los compré Ya abiertos Ya las compré Abiertas Para que Le den Más elegancia Al arreglo Y para que se vean Más realzados Los arreglos Ok Y como son dos varitas Vamos a Vamos a Usar Una En cada arreglo Ok Vamos a poner una acá Y vamos a usar una Entonces Después Yo compré Esta flor Esta flor Se llama Azorte Trachelium Esta Se llama Azorte Trachelium En Wallman No En Whitman Whitman No Wallman Whitman Es en Whitman W E G M A N F Whitman Ok Entonces Esta flor Se llama Trachelium Es que también Me gustó Y pues Para la ocasión Está bien Elegante Esta flor Hola Hola la lufa ¿Cómo estás? Miren Esta trae Dos Cuatro Cinco Pero como No podemos Dividirla La última Entonces A uno le vamos A poner Tres Y al otro Vamos a Poner Dos O si no Vamos a Dividir Ramitas Ok Para Entonces Voy a Apartar Dos Acá Y las Otras Tres Las Voy a Poner Allá Pero si Utilizo Más Pues Las Voy a Poner En El Ok Después De Esta Yo compré Este Follaje Miren A mi Este Follaje Me encanta Esta Se llama Dusty Miller Dusty Miller O Miller Algo Así Se llama Este Follaje Se llama Dusty Miller Esta Dusty Miller Algo Así Ay No Sé Como Ustedes Lo Quieran Llamar Como Ustedes Se les Quiera Venir A Decirlo Ok Entonces Compré Esta Y Esta Vamos A Contar Cuántas Ramitas Tiene Ok Miren Tiene Una Dos Tres Cuatro Tiene Cinco Ramitas Y Saben Cuánto Vale El Bonchecito De Esta Hoja Adivinen Cuánto Vale El Bonchecito De Esa Hoja Miren Esa Hojita Estas Estas Cinco Ramitas Valen Diez Dólares O sea Aquí Vamos a Hacer Algo Aquí Vamos a Hacer La Cuenta De Cuánto Invertimos Porque Muchos Muchos Me Han Preguntado Cuánto Yo Invierto Para Hacer Un Arreglo Si O No Ustedes Me Han Dicho A Oye Pero Cómo Podemos Hacer Para Sacar Cuentas Para Dar Un Arreglo El Precio Si Hoy Estoy Trabajando Desde Casa Me Encargaron Así Whitman Así Es Me Encargaron Dos Arreglos Entonces Muchas Personitas De Ustedes Me Han Preguntado Oye Pero Cómo Puedo Hacer Para Darle Precio De Los Arreglos Al Cliente Entonces Aquí Va La Respuesta Yo Como Soy De Buen Corazón Y Soy Buena Persona Ustedes Me Conocen Entonces Les Voy A Compartir Cuánto Yo Voy A Invertir Por Cada Arreglo Ok Así Es Que Coco Pónganse Ojos Y Vean El Presupuesto Ok Como Esta Hoja Vale 10 Dólares El Mazo Entonces Decimos Que La mitad Son Cinco Dólares Verdad Entonces Ponemos La mitad Y La otra Mita La Vamos A Guardar Aquí Ya Van Cinco Dólares Gracias Elvis Por Seguirme Gracias Chicos Todos Los Que No Me Han Seguido Síganme Y Todos Los Que Nos Han I Suscribir A Mi Canal De Youtube Que Allí Voy A Estar Subiendo El Tutorial De Este Video Ok Ya Empieza Ya Me Dura El Dedo Dice Espérenme Espérenme No quieren Que les comparta Lo que vamos A invertir Si ustedes Quieren Que yo Empiece No les Comparto Lo que Vamos A invertir Y así Ustedes Se quedan En las Nubes Y van A decir Cuánto Gastó Cuánto Vale Cuánto Va a ser Mi Ganancia Entonces Si ustedes No quieren Que yo Les Comparta Lo que Yo Gasté Yo Empiezo Con El Ok Que Les Parece Que Les Parece Empezamos Entonces Si no Les Comparto Lo que Yo Invertí Si Si Este Yo Lo voy A poner En Tutorial Este Este Like Por eso Lo estoy Haciendo Porque Después Lo voy A Descargar Y Lo Voy A Editar Y Lo Vamos A Subir En Youtube Así Es Para Que Ustedes Puedan Irse Dando Ideas Después De Verlo Ok Ok Miren Entonces Como el Masito De Esta Del Dustin Miller Cuesta 10 Dólares Aquí Ya Son 5 Dólares En Dos Ramitas Entonces Entonces Déjenme Quito Esto Dice Cuenta Todo Así Aprendemos Ok Entonces Aquí Son 5 Dólares Acá Es La Astromelia Cuesta 8 Dólares El Bando Pero Como Trae 18 Varitas La Dividimos En Dos Mitades Para Los Dos Arreglos Y Entonces Aquí Tenemos 4 Dólares Ok Entonces Aquí Ya Van 9 Dólares Ok 9 Dólares Díganos Díganos Cómo 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 Cobrar Para Aprender Entonces A eso Voy Ahorita Ok A eso Voy Denme Denme Tiempo Para Irles Explicando Paso A paso Porque A mí Me gusta Que Ustedes Me Entiendan Lo Que Yo Estoy Compartiendo Yo No Quiero Ir A La Carrera Decirle Oh Aquí Hay Dos Dólares Aquí Cinco Dólares Aquí Cinco Dólares Y O sea Les voy A ir Compartiendo Paso A Paso Para Que Ustedes Vayan Dándose La Idea De Cuánto Van A Invertir Y Cuánto Van A Ganar Y Cuánto Es El Presupuesto De Lo Que Cuesta El Arreglo Ok Entonces Aquí Ya Van 9 Dólares Les dije Verdad El Masito De Esta El Masito De Esta De Esta Flor Que Se Llamas Shambler Algo Así El Masito De Esta Flor Cuesta 8 Dólares También Entonces Aquí Tenemos 4 Dólares También Y Si Aquí Tenemos 9 Aquí Tenemos 14 9 10 11 12 13 Son 13 Dólares Acá Ok Aquí Ya Tenemos 13 Dólares Porque Esto Vale 8 Dólares El Maso Pero Lo Dividimos En 2 Entonces Son 4 Dólares Entonces Aquí Ya Tenemos 9 10 11 12 13 Dólares Ok Acá Ya Tenemos 13 Dólares Esta Ramita Esta Ramita Yo Les Dije Que Costaba 12 Dólares Las Dos Varitas Pero Como Lo Dividimos En Dos Entonces Son 6 Dólares Acá Ok Entonces Si Aquí Tenemos 13 14 15 16 17 18 19 Dólares Pónganle Coco Y pongan Atención Ok Aquí Son 19 Dólares Ustedes Tienen Que Dividir Los Masos Y Dividir El Precio Entonces 19 Dólares La Rosa La Rosa A Mi Me Costó 22 Dólares El Bando Que Son 11 Dólares Por La Docena Entonces Si Aquí Ya Tenemos Cuánto Dijimos Aquí Te Mostré Este 14 15 16 17 18 19 Dólares Más 12 Subémosle 10 Son 29 Dólares Más 2 31 Dólares En La Flor Entonces Solo Solo En La Flor Así Si Me Parece A Señor Cantinflas Dice Con Solo Que No Se Bailar Entonces Como Les Estoy Diciendo Aquí Ya Son En Ecuador Cuesta 2 Dólares El Bando Dice 2 Dólares Wow En Estéreo Oh my god Mándame Un chingo Entonces Como Les Estaba Diciendo 19 20 21 22 19 10 29 Son 31 Dólares Ok Aquí En Toda La Flor Que Ya Tenemos Acá La Docena De Rosas La Lili La Astromelia El Follaje Y La Otra Flor Eso Nos Da Un Precio De 31 Dólares Ok Entonces Si Aquí Tenemos 31 Dólares Todavía Nos Falta Más La Base Esta Ustedes Pueden Encontrar En Dólar Tui O En Dólar City Ok Estas Bases Están A 125 Antes Estaban A Dólar Pero Lastimosamente Ya No Subieron 25 Centavos Más Y Ya Cuesta 125 Ok Acá New Jersey Cuesta 25 La Entonces Esta Esta cuesta 125 Sumemosle 31 Más 125 Son 32 25 Ok 32 25 La espuma Floral Esta espuma Floral Ustedes La Encuentran A 2 Dólares Con 50 Centavos Esta En Unas Partes En Peno Floral Esta Espuma Cuesta 5 Dólares Ok Entonces Ok Entonces Si esta espuma Floral Cuesta 5 Dólares En Peno Floral Nosotros Vamos a Poner El 50 En Lo Que Lleva Invertido La Base La Espuma Floral Y Toda Nuestra Rosa Ok Así Es Que De A Esos 37 50 Le Vamos A Sumar Esto Ojo Ustedes Se Van A Poner El Precio De La Hora Y De Su Trabajo Que Quieran Ganar Ustedes Por Ejemplo Si Yo Quiero Ganar 18 Dólares La Hora Yo Le Sumo A Esos 37 50 Yo Le Sumo 19 Dólares O Si No Le Sumo 20 Dólares Dependiendo Dependiendo La El Precio De La Hora Que Ustedes Quieran Ganar Por Su Trabajo Porque Prácticamente Para Hacer Estos Arreglos Es Una Hora Chicos Vamos Dándole Tac Tac A La Pantalla Chicos Y Compartiendo Life Entonces Si Yo Quiero Ganar 20 Dólares La Hora Pero Como Yo Soy Florista Yo Quiero Ganar 25 Dólares La Hora O 50 Dólares La Hora Entonces Allí Depende De Ustedes Cuanto Quieran Ganar Gracias Por Seguirme Chicos Gracias Gracias Por Seguirme Saludos A Todos Entonces Si Si Yo Quiero Ganar 50 Dólares Son 37 50 Más 50 Gracias Alfred Por Esa Rosita 50 Son 60 70 Son 87 Dólares Con 50 Centavos Lo Que Ya Tenemos Vengan A Ecuador Dice Si Como No Quisiera Ir A Ecuador Entonces Oiganme Bien Cuanto Subió Escuchen Bien Cuanto Subió El Presupuesto De Lo Que Invertimos Si Me Pusieron Atención Cuanto Les Dije Vamos A Ver Si Están Poniendo Atención Comenten Cuanto Les Dije Yo Que Habíamos Invertido Vamos A Ver Si En Realidad Están Poniendo Atención Si En Realidad Les Interesa Este Trabajo Y Les Interesa Generar Ganancias Y Así Lo Pueden Hacer Después Les Hagan Para Vender Ya Ven 87.50 Osea Allí Allí Yo Me Estoy Ganando Mi Hora Sería De 20 Dice Ok Como Yo Les Digo Si Ustedes Quieren 37.50 Yo No Dije 37.50 87.50 No 59 Un Chorro Cientos De Dólares Dice Me Gusta Diviértirme Con Ustedes Yo No Gano Pero Como Me Divierto Miren Son 87.50 Lo Que Invertimos En El Material Les Dije Excelente Tema Mil Gracias Después Les Voy A Dar Tics Como Haga Para Generar Ganancias En Las Redes Sociales Para Subir Sus Arreglos A Las Redes Sociales Y Para Que Las Personas Los Vean Y Los Compre Redondeada De Se son 88 Así Es Pero Como Nosotros Estamos Dando Un Estimado Más O Menos Bueno Yo Me Estoy Poniendo De 50 Dólares La Hora Pero Allá Ustedes Se Van A Poner Cuanto Quieren Ganar Quieren Ganar 60 70 10 Dólares 15 Dólares 20 Dólares 90 Dólares Hasta 100 Dólares Pueden Ganarlo Ahora Chicos Si Ustedes Saben Administrar Bien Su Este Su Como Se Dice Su Gasto De Las Cosas Ustedes Van A Ver Cómo Hacer Ok Entonces Son 87 50 Los Que Yo Tengo De Gastos 87 50 Pero Como Yo Digo Ay Son 87 50 50 Estaba Para Los 88 89 90 Son 250 Para Los 90 Son 12 50 Y Llego A Los 100 Pero Porque Yo No Le Pongo 100 Dólares De Gastos Dice Pero Si Podemos Aprender Y Hacer Lo Aprendido Así Es Así Es Es Que Claro Así Tiene Que Ser Entonces Si Yo Digo Si Si Son 12 50 Los Que Faltan Para Los 100 Porque Yo No Redondeo Mis Gastos A 100 Dólares Transporte Dice Todavía Falta Transporte Entonces Yo Les Estoy Dando Una Idea Ahorita Ok Les Estoy Dando Una Idea Ya Depende De Ustedes Ayude Hacer Un Arreglo El Pago Empleado Entonces Es Otra Cosa Más Entonces Vengo Yo Y Digo Si Es 12 50 Es Lo Que Yo Les Estoy Diciendo Porque Yo No Lo Redondeo A 100 Dólares Porque En Los 12 Dólares En 12 50 Yo Lo Agarro Para Ir A Comprar La Flor En El Carro Y Regresar A La Casa Con La Flor Entonces Llévelo A 100 Dólares Y La Venta Del Ramo Sería 150 Dice Luz Papel Agua Y Más Dice Como Hay Quienes Enseñan Su Trabajo Pero No Quieren Que Uno Haga Lo Aprendido Sin Muchos Menos Vender Si Entonces Como Me Ven Osea A mi Me Ven Así Bien Tonto Y Todo Pero Yo En Es 12 50 Estoy Agarrando Para El Transporte De La Gasolina Del Carro Gracias Gracias Eso Me Hace Falta Amigo Dice Yo Regalo Mi Trabajo Gracias Por Si Es Que Osea Yo Quiero Compartirlas A Ustedes Algo Que A Ustedes Les Valga La Pena Que A Ustedes Les Genere Más Ganancia Más Ingreso Chicos Y Yo Sé Que Ustedes Algún Día Me Lo Van A A A Y Yo No Me Lo A Adelante Con Este Trabajo Ok Entonces Con Esos 12 50 Yo Los Agarré Para Mi Gasolina Del Carro Ok Entonces Redondeé A 100 Dólares Los Gastos Y Esos Son Mis Gastos Los 100 Dólares Ya Cobré Mi Trabajo Ya Cobré Mi Material Y Ya Cobré El Gas Del Carro Dice Te Agradezco Yo No Sabía Cómo Hacer Le Dice Igual Yo Pero Sé Que También Me Falta Más Aprendizaje Si Entonces Ya Redondeé Lo De Todo Lo Del Gas Y Todo Eso Entonces Llegamos A Los 100 Dólares Y Si Me Dice El Cliente Oye Yo Quiero Un Arreglo De 100 Dólares Entonces Ustedes Se Quedan Pensando Y Dicen Pero Si Yo Gasté 100 Dólares En El Material Cómo Se Lo Voy A Dar A 100 Dólares Entonces Ustedes Le Dicen Ok Mira Hagamos Una Cosa Yo Tengo Un Arreglo A 100 Dólares Pero Te Le Voy A Poner Menos Flor Y De Esos 100 Dólares Nosotros Lo Que Arreglo Arreglo Más Barato Y Nuestro Presupuesto De 100 Dólares Nosotros Lo Vamos A Bajar Para El Arreglo Darlo A 100 Dólares Vamos A Invertir En Todo El Material 50 Dólares Para Que Nos Quedan 50 Dólares De Ganancia Porque Nosotros Tenemos Que Vamos A Dar En 175 Dólares O 180 Dólares Ok Ustedes Están Viendo Que Estamos Ganando El Doble O Estamos Ganando La Tercera Parte De Los 100 Dólares Gracias Por Seguirme Chicos Hola Alex Y Como Estás Hola Hola Como Estás Entonces Yo Este Arreglo Este Arreglo Lo Estoy Dando En 180 Dólares Ok Ustedes Están Viendo La Ganancia Que Uno Tiene Para Hacer Un Arreglo Y Ustedes Ven Lo Bueno Que Es Aprender A Hacer Flores Ustedes Están Viendo Eso Miren Les Estoy Dando Tics Gratis Y Les Estoy Dando Las Ideas Que Si Van A Una Clase Ustedes Van A Pagar Porque Les Enseñen Eso Gracias Katy Por Esa Rosita Si Gracias Gracias Alexi Entonces Si Ustedes Van A Una Clase Ustedes Van A Pagar Miles De Dólares Porque Les Enseñen Algo Que Yo Se Los Estoy Enseñando De Gratis Y Se Lo Estoy Enseñando De Corazón Ok Carlos López Ramos Dice Si Gracias Por Estos Saluditos Hola Chapulina Como Estas Gracias Por Seguirme Recién Entró A Tu Line Dice Te Estás Perdiendo De Todo Pisco Ángel Negro Gracias Gracias Esa Rosita Estoy Regalando Mi Trabajo Dice Gracias Gracias Por Esa Rosita Isabel Fashion Saludos Muy Buenos Dice Gracias Por Seguirme Chicos Gracias Por Seguirme Yo No Hago Arreglos De Flores Dice Pero Si De Coro Fiesta Si No Cobraba Mi Trabajo Wow En Serio Gracias Dice Ana González De Nada Ustedes Saben Que A Mi Me Encanta Que Ustedes Aprendan Pero También Así Como Me Encanta Que Ustedes Aprendan Y Me Encanta Compartirles A Ustedes Lo Que Yo Sé Me 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 Apoyaran Mucho Chicos Mucho Mucho En Este Camino Hola Emilio Bendiciones Gracias Por Tu Conocimiento Saludos Miren Chicos Yo No Les Cobro Ningún Centavo O O sea Yo No Les Cobro Ningún Centavo Y Yo Sé Regalando Trabajo Dice Si Tú No Sabes Manejar Tu Negocio Vas Iniciar Así Pero Si Lo Sabes Manejar Desde Que Empiezas Yo Te Aseguro Que No Vas A Regalar Tu Trabajo Corazón Jamás No Lo Vas A Regalar Algo Siempre Siempre Cuando Alguien Les Pida Un Arreglo Siempre Trabajen Con El 50% De Anticipo ¿Por qué? Porque A veces Hay muchas Personas Y yo Se los Digo Por Experiencia Porque A mí Me Ha Pasado Hay Muchas Personas Que Te Piden Los Arreglos Y Tú Tú Compras La Flor Inviertes Tiempo Inviertes Dinero Y Después Esa Persona No Va A Retirar El Arreglo O sea Te Deja Con Esos Gastos A Ti Y No Va A Retirar Arreglo Entonces Ya Con El Depósito A La Gente Le Da Dolor Perder Ese Dinero Perder Ese Dinero Que Te Ha Dado Y Ya Va A Traerlo Y Te Paga Lo Demás Y Si No Lo Va A Traer Por Lo Menos Tú Ya Sacaste La Inversión De Lo Que Hiciste Con Esos 50 Dólares Y Tú Puedes Publicar El Arreglo En Las Redes Sociales Y Yo Sé Que Lo Vas A Vender Entonces Por Eso Yo Les Estoy Diciendo Cobren Ya Sea El 25% O El 50% Es Más Recomendable Cobrar El 50% De Depósito En Cualquier Evento Que Ustedes Tenga Decoración Dice Exacto A Mi Me Ha Pasado Que Por Buena Gente No Les Pido Depósito Y He Perdido Muchas Veces Miren Yo Antes Así Era Yo Antes Haciera Yo No Pedía Depósito Pero Una Vez Una Vez Me Pidieron Un Arreglo De 100 Dólares Yo De 150 Dólares Yo Invertí Dinero Y No Lo Vinieron A Recoger Pero Afortuna Pero Gracias A Dios Yo Lo Subí A Facebook Y El Siguiente Día Ya No Tenía El Arreglo Y Lo Di Más Caro Todavía Lo Dían 190 Dólares Ay Si Ya Me Pasó Con Una Decoración Invertí Mi Dinero Luego Me Canceló Si Por Eso Yo Les Digo Miren Yo Siempre Trabajo Así Yo Siempre Trabajo Con El 50% Y Antes De Yo Ir Hacer La Decoración Yo Les Digo Que Me Manden Lo Demás Del Dinero Y Voy Les Hago La Decoración Y Ya Me Vengo Para Mi Casa Y El Siguiente Día Voy A Recoger Mis Cosas Pero Antes Yo De ir A montar El Evento Yo Cobro Lo Demás De Lo Que Me Deben Oh My God A Mi Ya Me Pasó Y Se me Dejaron Con Todo Hice La Piñata Todos Los A Person Persona Nunca Contestó Wow Estoy Aprendiendo Mucho Contigo Gracias Jeska De León Gracias Hay que Cobrar De 50 Amigos Y Todo Y A Todo Dios Siempre Yo Eso Es lo Que Yo Les Quería Decir Ustedes Siempre Cobren Ok Vamos A Empezar Con El Array Ok Para No Hacerles Más Largo El Ay Yo Sé Que Ya Están Aburridos Ok Entonces Yo Voy A Poner La Espuma Así Sin El Plástico Porque Como Yo Les Digo No Tengo Suficiente Material Aquí En La Casa Entonces Vamos A Poner La Espuma Esto No Hay Necesidad De Que Le Adentro Y Saben Cuál Es El Beneficio De Esta Base Que Ustedes La Pueden Llenar De Agua Para Que Lo Así Esté Absorbiendo El Agua Y Cada Dos Días Le Están Aplicando Agua Hasta Por Acá Y Lo As Lo Absorbe Y Las Rosas Absorben El Yo Hice Treinta Centros De Mesa En Brochetas De Bombón Cobre El 60% Y Gracias A Dios Me Pagaron Si Ya Ven Es Que Yo Por Eso Les Digo Siempre Cobren Depósito Siempre Pidan Depósito O sea Nunca Hagan Algo Sin Depósito Y Si El Cliente Le Dice No Es Que No Te Puedo Dar Depósito Porque No Tengo Dinero No Tengo Cash Díganle Yo Tengo CL No Pues Que No Tengo CL Tampoco Fíjate Buscote Un Amigo Este Que Te Preste Dinero Para Que Me Lo Mandes En CL Pues Que No Tengo Amigos Tu Crees Dile A Tu Esposa Que Te Preste Para Que Me Lo Mandes Pero No Le Digas Que El Regalo Es Para Pues Que No Tengo Esposa Wey Y Entonces A ¿Qué Han Chingado Se Lo Vas A Regalar Entonces Hay Personas Así A Mí Me Han Tocado Personas Así Que Dicen No Pues Le Digo Yo Una Vez Una Vez Me Dijo Una Persona Oye Quiero Que Me Hace Un Arreglo Le Digo Si De Cuanto De Tanto Le Digo Ok Está Bien Le Digo Mándame Depósito Dice Pues Que No Tengo Dinero En La Tarjeta Dice Yo Solo Uso Cash Puedes Puedes Pasar A dejarme El cash A la Casa Vivo En Tal Dirección Le Mandé La Dirección Pero Es Que No Tengo Tiempo Dice Tú Crees Estoy Trabajando Le Digo Yo Búscate A Un Amigo Que Tenga CL Y Que Me Mande El Dinero Que Crees Que No Tengo Amigos No Mames En Serio No Tienes Amigos Y Después Le Digo Pero Si Tú No Me Mandas El Dinero Yo No Te Puedo Hacer El Arreglo Dice Pero Es Que Yo Lo Quiero Para Mañana A Tal Hora Le Digo Pues Cuando Salgas Del Trabajo Pasas A Dejármelo No Te Y Yo Estaba Dormido Lo Bueno Que Le Oye El Teléfono Ok Chicos Entonces Vamos A Poner El Oasis Adentro De Esta Base Y No Hay Necesidad De Poner El Floratei Ni Acá Ni Acá Porque Esta Base No Se Les Va A Salir El Arreglo Porque El Cliente Lo Lleva Así Y El Arreglo No Se Les Va A Caer Ni Se Les Va Es Ir Limpiando La Rosa Recuerden Que La Rosa Trae Un Pétalo Que Es El Pétalo Que La Protege A Ella Gracias Por Seguirme Chicos Floratei Es El Es El Cocito Verde Que Yo Le Pongo La Cinta Que Ustedes A Ves Me Preguntan Vamos A Poner El Teléfono Así En Un Ángulo Así Para Que Ustedes Vean Y Lo Primero Que Este Pétalo Es El Que Protege A La Rosa Entonces Yo Le Corto Este Y Si Este No Está Mal Yo No Se Lo Corto Ok Vamos A Limpiar La Rosa Miren En La Hoja La Hay También Rosas Que La Hoja La Traen Quemada Esa Hoja Quíten Tela Porque Esa Hoja Le Hace Ver Mal El Arreglo Esa Esa Hoja Les Esta Hoja Que Viene Así Quebrada Así Chueca Quítensela Quítensela Y Si La Rosa Trae Espina Quítensela También En Amazon Venden Unas Cosas Que Son Para Limar La Espina Que Son Como Unas Este Plástico Que Esa Ustedes Presionan La Rosa Y Le Limpia Toda La Espina Estas Rosas No Traen Espinas Como Son Ecuatorianas No Traen Espinas Entonces Limpiamos Toda La Rosa Miren Toda La Hoja Esta Está Muy Bonita Miren Entonces Esa Hoja Yo No Se La Quitó Solo Le Estoy Quitando La Rosa Más Mala Y Los Pétalos Más Malos Ok Entonces Limpiamos La Rosa Toda La Rosa Vamos A Limpiar Las 12 Rositas Que El Tipo De Rosa No Trae Espina Esta Rosa Es La Dejen Ya Les Les Enseño Cuando Yo Creo Que Están Traían El Papel Ah Chicos Lo Siento No No Sé Dónde Tiene El Papel Y Hay Alguna Diferencia Entre Las Dos Si Miren La La Primer Rosa Es El Primer Corte De La Rosa Es La Que No Trae Espinas Ya La Segunda Cortada De La Rosa Es La Que Ya Trae Espinas Pues En Que El Que Ama La Rosa Que Soporte La Espina Si Es Claro El Que Ama La Rosa Que Soporte La Espina Yo Por Eso Ustedes Nunca Me Entonces Entonces Limpiamos La Rosa Chicos Miren Estas Hojas Están Bellas Estas Hojas Ustedes Después Les Pueden Ocupar Para Terminar De Rellenar Porque Estas Hojas Están Miren Hermosas Vamos A Quitar Esta Y La Vamos A Poner Acá Después Yo Les Enseño Cómo Utilizar Las Hojas Ok Miren Estas Hojas Están Hermosas Tienes Alguna Flor Favorita Pues Mi Flor Favorita Es La Rosa Roja Es La Rosa Roja Ya Quisiera Yo No Me Ajusta Ni Para Lavarme Con Estos Pétalos Solo Son Como Cuatro Pétalos Mamá Dice Que Dice Pero Tú Estás Fuerte Dice El Campesino Más Bello Dice Sofí Hola Sofí ¿Cómo Estás? ¿Veniste? Ok Entonces Vamos A inventarlos Un Arreglo Un Diseño Nos Vamos A inventar Un Diseño Ok La Mía Es Nardo Dice Ay A mí Me Me Encanta El Nardo Vienen De Ecuador En México Hay Rosa Muy Hermosa No Voy A decir Que No En México Hay Rosa Muy Bella Yo He Trabajado Rosa De México Pero El Problema Es Que La Rosa De México Viene Más Pequeña Son Rosas Pequeñas Y La Rosa Es Más Pequeña Y No Sé Qué Será Pero La De Ecuador Viene Más Grande La Rosa Es Más Grande No Discriminó Ninguna Rosa Porque Yo He Trabajado Rosa De México Rosa De Guatemala Rosa Y Rosa De Ecuador Pero Mi Favorita Es La Ecuador Ay La Gardenia Cómo Me Encantan A Mí El Follaje De La Gardenia Es Tan Hermoso A Mí Me Encanta El Follaje Dice Donde Compran La Costa Esta La Puedes Comprar En Amazon Aparece Como Oasis Oasis O Espuma Floral Ok Entonces Vamos A Agarrar Una Rosa Vamos A Agarrar Una Rosa Acá Y Nos Vamos A Inventar Un Diseño Ok Espero Se Vea Bien El Video Y Si No Lo Ven Bien A Dicen Miren Siempre Siempre Para La Rosa De Ecuador Si Siempre Para Cortar Ustedes Se Fijan Que La Rosa Viene Recta Algún Diseño De Suculentas Suculentas Ha Trabajado Si He Trabajado Diseño De Suculentas Bien Bonitos Miren Este Ustedes Ven Que El Corte Viene Recto Ay Que Lindo Geranios Dice Ok Ven Que La Rosa Viene Así Recta Siempre Cuando La Vayan A Meter A La Espuma Floral Córtenla Así Para Para Arriba Porque Porque Esta Parte De Acá Es La Que Absorbe El Agua Esta Parte De Acá Es La Que Absorbe El Agua Estas Las Pueden En Comprar En El Dólar Saludos De Nuevo México Saludos Hasta Nuevo México Saludito Chicos Siganme Los Que No Me Han Seguido Please Ayúdenme A Subir Con Mi Cuenta Ok Vamos A Empezar Acá Siempre De Mone Altura Al Arreglo Para Que El Diseño Se Les Vea Muy Bonito Muy Elegante Porque La Altura Es La Que Vale Miren Vamos A Insertar La Rosa Hasta La Mitad Del Oasis Hasta La Mitad Del Oasis Porque Si Le Insertamos Hasta Un Poquito La Rosa Va A Tambalear Cuando Lleven El Arreglo Se Les Van A Desbaratar La Rosa Le Van A Bailar La Rosa Si Se Les Van A Caer Y Los Que Van A Quedar Mal Son Ustedes Ok Porque Si Yo Vengo Y Yo Les Compro Un Arreglo Y Voy Y La Rosa Se Tambalea Si Y Se Cae Voy A Decir Wow Osea Que Feo Trabaja Este Chamaco No Me So Bien El Floral Para Que No Se Tambalee Ok Entonces Vamos A Insertarla Hasta Allí Y Vamos A Seguir Con El Diseño Gracias Entonces Lo Vamos A Poner Recto Acá Vamos A Seguir Con La Siguiente Rosa Aquí Va Otro Tix Lo Haces Más Barato En Walmart Ya Lo Has Usado Tú Yo Lo He Usado Pero No Se Lo Recomiendo Es Malísimo Rapidito Se Se Seca Y Tú Le Haces Un Hoyo Y Ya No Le Puedes Meter La Rosa Ahí Mismo Porque Ya Queda Con Aquel Gran Hoyo Todo Todo Guango Si Es Que Mira El Oasis Te Lo Lo Pones En El Agua A Que El Solo Se Hunda En El Agua El Solo Absorba El Agua Si Tú Agarras El Oasis Y Lo Pones Y Lo Presionas El Oasis Se Sopla Por Dentro Y Solo Se Te Agarra Agua En Todas Las Orillas Y Por Dentro El Oasis Está Seco Tú Lo Partes Y Lo Haces Por Dentro Está Seco Seco Porque Si Tú Lo Presionas Y Lo Hace Lo Que Hace Es Soplarse Y No Te Agarra Agua Ni Te Absorbe Agua Pero Si Tú Lo Tiras Al Agua Y Lo Dejas Que Él Solo Segunda Y Agarra Agua Si Tú Lo Y Lo Pones Y Lo Sumes Y Lo Así Se Te Sopló Y Ya No Te Agarra Agua Entonces La Rosa Se Te Va A Morir Al Siguiente Día Porque No Está Tomando Agua Ok Entonces Vamos A Entonces Miren De Esta Parte De Acá Tomamos Ahí La Medida Porque Es Al Nivel Que Vamos A Lle Lo Que Ahí Tomamos La Medida Y Como Pueden Ver Hasta Donde Les Dije Es El Nudito Y Le Cortamos A La Rosa Ok Entonces La Ponemos Acá Miren Ya Llevamos Dos Rositas O Lo hace Se Tiene Que Remojar Para Que Observa El Agua Pues Yo A Lo Que Te Recomiendo Es Que Lo Tires En Una Tina Con Bastante Agua Y El Solo Que Se Hunda Ok El Solo Que Se Hunda Para Que No Lo No Lo Sumas Tú No Hace Falta Ponerle Maya De Gallinero Pues Yo A Estas Bases No Les Pongo Yo Lo Que Hago Necesidad Porque La Base Es Honda Y El Oasis Está Bien Adentro No Se Sale Creo Que La Rosa De Ecuador Es Mejor Dese Por Como Está Ubicado La Montaña En El Nivel Del Mar Si Emilio Dice Como Se Como Se Cual Sirve O No Dice El Oasis Hay Un Oasis Que La Caja Es Verde Que Ese Oasis Es Muy Buenísimo Cuanto Tiempo Saludito Chicos Somos 203 Personitas Vamos Todos A Darle Tac Tac A La Pantalla Chicos Y Todas Esas Personitas Por Favor Se Los Pido De Corazón Síganme En Mi Cuenta De TikTok Háganme Crecer Mi Cuenta Por Favor Entonces Agarramos La Tercera Rosa Chicos Y Como Yo Les Dije Vamos A Ir Tomando Medida De La Rosa Esta Entonces La Vamos A Cortar Y Vamos A Tomar La Medida Y La Vamos A Cortar A La Mitad Siempre La Rosa Tiene Que Ir Cortada De Lado Ok Vamos A Yo Voy Tomando Medida De Ahí Yo Les Estoy Dando Estos Tics Para Que Ustedes Aprendan Yo Ya No Necesito Hacer Esto Porque Yo Ya Me Lo Memoricé Entonces Ya No Hay Necesidad De Que Yo Haga Esto Pero Como Yo Les Estoy Enseñando Este Tutorial A Ustedes Yo Quiero Que Ustedes Aprendan Todo Ok Entonces Cortamos Y Miren Como Yo Les Dije A La Mitad Lo Cortamos Del Ladito Que Quede Así Para Que Agarre Agos Entonces La Metemos Miren Ya Tenemos Cuatro Rosas Gracias Denme Un Momentito Ok Entonces Ya Tenemos Cuatro Rosas Vamos A Poner Otras Cuatro Rosas Aquí Y Otras Cuatro Rosas Aquí El Lili Va A Ir Aquí Las Tromelia Y Las Hojas Ok Ya Nos Dimos Una Idea Yo Este Diseño Ya Lo Había Hecho Pero Quiero Que Ustedes Lo Aprendan Yo Dije Que Me Lo Quedando El Nivel De Cada Rosa Todos Todos Tienen Que Cortarlos Del Lado Porque Si No El Oasis O Si No La Flor No Va Absorber El Agua Del Oasis Porque Si Ustedes Lo Cortan Recto Cuando Ustedes Metan La Flor En El Oasis El Tallo Se Les Va A Sellar Con El Oasis Y No Va Absorber Agua Y Se Va Morir Rápido Chicos Los Nuevos Que Van Entrando Vayan Siguiendome Y Vayan A Suscribirse A Mi Canal De Youtube Porque En Mi Canal De Youtube Voy A Subir Este Tutorial Que Estoy Compartiendo Ahorita Ok Así Es Que Va A Estar Este Tutorial Por Eso Les Pido Que Se Vayan A Suscribir A Mi En Mi Perfil Está El Botoncito Que Lo Lleva Directamente Al Se Suscriben Y Esperan Este Tutorial Del Arreglo Vamos A Hacer Dos Arreglos Ok Gracias Por Los Diseños Que Nos Enseñan Gracias A Ustedes Porque Sin Ustedes Yo No Soy Nada Y Todos Chicos Dándole Tac Tac A La Pantalla Subamos Esa 17.5 Me Son 12 Rosas Chicos Miren Acá Acá Vamos A Agarrar La Medida Siempre De La Primer Rosa Emilio Flores En Mi Canal De Youtube En Mi Perfil Gracias Cati Por Esas Rositas En Mi Perfil Está El Botoncito De Youtube En Mi Perfil De TikTok Entras A Mi Perfil Y Ahí Está El Botoncito Le Das Click Y Te Lleva Directamente Al Canal De Youtube Portoriales Que Tengo Y Si No Pues Sígueme Aquí En Mi Cuenta De TikTok Yo Siempre Hago Lice Hago Lice Todos Los Viernes Y Los Días Que Me Quedan De Descanso También Les Comparto Lo Que Yo Sé Ok Vamos A Quede Así La Rosa Esta De Acá Ok Entonces Porque Si Sofía Te Estoy Leyendo También Entonces Vamos A Cortar La Medida Acá De Esta Y La Mitaca De Lado Siempre Siempre Gracias Siempre De Lado Y Vamos A Insertar La Siguiente Rosa Miren Ahí Vamos A Agarrar La Tercer Rosa La Vamos A Cortar Un Pedazo Que No Ocupemos Y Vamos A Tomar La Medida Y Vamos A Cortar La Mitad Miren Siempre La Rosa Va Del Lado Miren Siempre Va Del Lado Entonces Gracias Chicos Gracias A Todos Los Que Me Están Siguiendo Chicos Y Insertamos La Rosa Miren Y Ya Ven Que La Hoja La Hoja Se Ve Tan Bonita Se Ve Tan Verde Y La Hoja Les Ayuda A Que Gasten Menos Follaje Ok El Follaje Ay Sorry Chicos Sorry Lo Lo Siento Chicos Me Cayó Una Llamada Lo Siento Mucho Lo Siento Mucho Lo Siento Mucho Chicos Me Cayó Una Llamada Lo Siento Mucho Ok Déjenme Ver Si Se Ve Déjenme Ver Si Se Está Viendo Todavía Like Déjenme Un Comentario Si Se Ve Todavía Si Se Está Viendo El Like Si Me Cayó Una Llamada Chicos Lo Siento Mucho Que No Quise Que Cayera La Llamada Entonces Justamente Me Cayó Una Llamada Y Se Me Fueron Muchas Personitas Chicos Todos Vayan Siguiéndome Por Favor En Mi Perfil Ok Entonces Tenemos Tres Rosas Y Vamos A Cuarta Ok Cuarta Rosa Vamos A Tomar Medida De Acá Y Vamos A Cortar De Lado La Rosa Esta Y Vamos A Insertar La Cuarta Rosa Ok Miren Ven Ven Que Fácil Es Aprender Hacer Arreglos Ustedes Ven Que Fácil Es No Quiso Para Que Me Contestó Pues Dice Porque Gracias Por Seguirme Chicos Gracias Por Seguirme A Todos Gracias Gracias Por Seguirme Entonces Como Ya Tenemos Ocho Rosas Todavía Nos Faltan Cuatro Rosas Más Entonces Esas Cuatro Rosas Más Las Vamos A Poner Acá Abajo De Esta Para Hacer Tres Plantas Ok Hermoso Así Así Lo Haré Uno A Mi Mamá A Mi Mami Dice Si Miren Esos Arreglos Son Tan Bonitos Y Yo Les Apuesto Que Si Ustedes Hacen Este Tipo De Diseño Si Los Publican En Las Redes Sociales Ustedes Van A Hacer Un Boom Me Gusta Ese Color Dice Como Naranja Si Está Muy Bonito Este Color Entonces Como Ya Pusimos Dos Líneas De Cuatro Rosas Cada Línea Vamos A Cortarle A Esta Hola Hola Irmita Como Estas Y Vamos A Tomar La Medida De Este Arreglo Acá Y Le Vamos A Cortar Siempre La Mita Chicos Los Nuevos Vayan A Darle Amor Al Videito Que Subí Estuve Dando Desde Que Empezamos Un Arreglo Así Lo Andan Dando En 175 A 150 O 180 Dólares Como Tú Te Adapes Al Precio Del Cliente Ok Entonces Vamos A Meter La Cumple Día Día De La Amistad Me Dije Un Bonito Arreglo Si Estoy Feliz De Verte Amorcito Dice Gracias Hermita Saludos Yo Colaboro Dice Con Los Arreglos De Mi Parroquia Dice Dice Tus Consejos Me Sirven De Mucho Gracias Dios Te Bendiga Hola Emilio Dice Voy Llegando Creo Que Ya Llegué Tarde Si Te Quedas Vas A Ver El Último Diseño El Siguiente Diseño Que Vamos A Hacer Ok Entonces Vamos A Seguir Con La Siguiente Rosa Acá Siempre Ustedes Ustedes No Paren De Ver Que Yo Siempre Voy Tomando Medida Para Que Nos Vaya Quedando La Orden De Los De Las Rosas Ok Para Que Nos Vaya Quedando La Orden De Cada Rosa Entonces Tomamos Medida Cortamos De Siempre De Lado Y Ponemos La Rosa Acá Si Estas Si Estas Hojas Les Estorban Córtenlas Que Después Las Vamos A Usar Y Ya Les Voy A Decir Para Que Papi Dice Vi El Video De Arreglo De Globos Hermoso Gracias Dice No Vi El Arreglo De Graduación Terminado Yo Lo Subí En Mi Tik To Está El Arreglo Ahí Está El Arreglo De Globos Entonces Cortamos Cortamos A La Medida Y Cortamos La Mitad Esta Hoja Después La Vamos A Usar Y Cortamos La Siguiente Y La Ponemos Miren Van Tres Rosas Ya Chicos Quien Puede Ir A Revisar Cuantos Tenemos Ya En Tik To Espero Y Hoy Lleguemos A Los Diez O Lleguemos A Los 9000 Y Algo Dice Llegó Llegó Yo Estoy Aquí En El En El Flower Mar Dice De Los Ángeles Y Las Vendemos Más Baratas Dice Pero Son Boxal Ok Me Gusta Me Encanta Dice Gracias Ok Cortamos La Cuarta Rosa Y Esta Es La Cuarta Y Última Rosa Y Cortamos La Mitad Acá Esta Oja La Vamos Ocupar Después 7 1921 Dice Wow Ya Vamos A Llegar A Los 8000 Chicos Ya Tres Escalas De Rosas Si Ya Vieron Como Quedan Y Miren Las Hojas Se Ven Tan Frescas Tan Bellas Y Les Cubren Mucho El Les Cubren Mucho El Arreglo Y Para Que No Le Pongan Tanto Fallaje Muy Bien Dice Gracias Por Seguirme Chicos Gracias Chicos Todos Los Nuevos Vamos Siguiendo Mi Cuenta Y Si Quieren Y Si Pueden Pueden Ir A Perfil Está El Botoncito Del Canal De Youtube Donde Lo Lleva Directamente Al Canal Para Que Se Suscriban Y Activen La Campanita Cuando Yo Termine Like Voy A Descargar El Video Lo Voy A Editar Y Lo Voy A Subir Al Canal De Youtube Para Que Los Ok 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 Me Gustan Estas Rosas Color Si Están Muy Bonitas Ok Chicos Entonces Ya Tenemos Este Los Las Tres Partes De Las Rosas Así Hoy Vamos A Usar El Lily Recuerda Dice Que Dijiste Que Ibas A Hacerlo Con La Mitad De Lo Que Invertiste Dice Oíste Oíste Risa Ok Ok Chicos Entonces Si Ya Tenemos El Diseño Así Ya Tenemos Las Tres Escalas Saluditos Estas 410 Personitas Saluditos Chicos Todos Los Nuevos Vayan Siguiendome Por Favor Ayúdenme A Crecer Mi Cuenta De Tiktok Quiero Llegar A Mis 10 K Para Monetizar Mi Cuenta Chicos Y Se Los A Agradecería Mucho Que Ustedes Me Puedan Apoyar Chicos Ok Entonces Como Les Dije Que Esta Lili Ya Viene Abierta Yo Lo Que Voy A Hacer Aquí Voy A Cortar La Parte Que Viene Que Vienen Más Abiertas La Vamos A Cortar En Tres Partes Acá Y Y Esta 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 Estas Dos Que Tiene Así Yo La Voy A Medir Miren Está Largo El Palo Le Voy A Cortar Un Pedazo Para Mostrárselos Bien Vamos A Quitar Esto Para Que Ustedes Vean Bien Si Ten Una Idea Y Vamos A Tomar Esta Medida Miren Esta Hoja La Vamos A Poner Así Y Esta Hoja Se La Vamos A Quitar Dejen Me Ver Acá Vamos A Quitar Esta Hoja Y Acá Le Miren Este Lo Vamos A Colocar Acá Pero Siempre Le Vamos A Cortar De Lado A Lili Y Siempre Lo Vamos A Medir De La Rosa Miren Todo Todo Se Mide Desde La Rosa Miren Lo Vamos A Medir Y Le Vamos A Cortar De Lado Y Le Vamos A Poner El Lili Acá Esta Parte Ok Miren Ahí Está Lili Ya El Primero Vamos A Agarrar La Segunda Ya Sea El Abierto O Cualquiera Y Siempre Le Vamos A Cortar De Lado Chicos Miren Acá Y Lo Vamos A Poner Acá En Esta Parte Ahí Vamos A Agarrar La Tercera La Vamos A Cortar De Ladito Siempre Y La Vamos A Poner En Esta Parte Acá Y El Último La Última Parte También Vamos A Cortar Del Lado Y La Vamos A Poner Acá En Esta Parte Y Como Pueden Ver Tenemos El Diseño Este Del Array Lo Ok Acá Se Nos Ve Como Un Poquito Así Como Como Este Como Que Si Le Falta Algo Pero Ya Vamos A Ver Lo Que Le Vamos A Poner Allí Ok Entonces Después Agarramos Lastromelia Y Siempre La Vamos A Ir Midiendo Osea Todo Va Medido Vamos A Poner Una Acá Vamos A Medir Y La Vamos A Poner Acá Miren Vamos A Insertar Un Acá Sin Hacerle Daño A La Flor De De Lili Acá Y Como Son Varias Le Vamos A Poner Otra Acá Arriba Para Darle Más Diseño Acá Vamos A Cortar Otra Siempre A La Medida Y Le Vamos A Cortar De Lado Siempre Y La Vamos A Poner Acá Puedes Mostrar Esta Por Favor Dice ¿Cuál? La Astromelia Esta Es Cortamos Otra Y La Vamos A Poner Acá Miren En Esta Parte La Vamos A Cortar Siempre A La Medida Chicos Todo Va A La Medida Miren Siempre Vamos A Tomar La Medida De Esta Parte De Esta Rosa De La Última La Medida Y La Vamos A Insertar Miren Ahí Ya El Arreglo Ya Se Está Viendo Más Bonito Más Bello Ok Allá Lo Vamos Terminando Ya Vamos A Cortar Otra La Vamos A Medir De Acá Vamos A Cortar Y Se La Vamos A Insertar En Esta Parte Miren Cortamos Otra Y Se La Ponemos Acá Esta Parte Para Que Ya Le Las Cortan Sin Medir Porque Ya Están Son Más Cortitas Estas Ya Las Pueden Cortar Desde El Pegue De Acá Y La Van Poniendo Miren Ahí Y Ya Ven Que Ni Necesidad Va A Tener De Ponerle Follaje Porque Esta Astromelia A Mi Me Encanta Por Eso Porque No Hay Necesidad De Ponerle Más Follaje Porque Todo Cubre Pero Acá Le Vamos A Poner La Hoja Que Compramos Del Follaje Ok Cuánto Cuesta Ya Terminado Dice Dónde Compras Las Flores Y La Tina Esta La Compras En El Dólar El Blog Lo Compras En Amazon Y La Rosa La Puedes Buscar En Ecuador En Produce En Whitman O En Peno Floral Ok Si Vamos Dándole Tac Tac A La Pantalla Si Esta Flor Y Nos Falta Esta Hoja Ok Entonces Esta Flor Nosotros Se La Podemos Ubicar Acá Por Dentro O Vemos Donde Se La Podemos Poner Ok Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Como Trae Ramitas Vamos A Cortar Las Ramitas Le Cortamos Y Le Vamos A Ir Ubicando Acá En Esta Parte Para Ir Rellen Ok Denle Tac Tac Si Les Gusta El Like Chicos Y Compártan Si Les Está Gustando Este Hermoso Tutorial Ahí Miren Le Vamos Poniendo Ahí Esas Ramitas Cortamos Otra Gracias A Los Que Me Están Siguiendo Chicos Espero Lleguemos A Los 9000 Personitas Que Me Están Siguiendo O A Los 8500 O Si Llegamos A Los 10000 Pues Bienvenidos A Todos Vamos A Poner Ahí Estos Ya Son Toques Finales Chicos Estos Ya Son Toques Finales Y Vamos A Cortar La Otra Parte Vamos A Medir Allá Y La Vamos A Poner Acá Adentro Miren Como Les Digo Estos Ya Son Toques Finales Que Ustedes Están Dando A Los Arreglos 7953 Dicen Wow Ya Casi Llegamos A Los 8000 Chicos Ya Casi Llegamos A Los 8000 Gracias Chicos Gracias 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 A Todos Por Estarme Apoyando Ya Casi Llegamos A Los 8000 Seguidores Chicos Gracias Entonces Y Esta Otra La Vamos A Poner También Acá Para Cubrir Esta Parte Ok Cortamos Y Se La Vamos A Meter En Esta Parte Y Como Pueden Ver Ya Tenemos El Arreglo Ahí Ya Casi Terminado Ya Solo Nos Falta El Follaje Ok Dónde Te Encuentras Dice Estoy En New Jersey Hoy Hoy Estoy En New Jersey Ok Entonces Vamos A Agarrar Las Hojitas Estas Y Las Vamos A Ir Cortando Las Hojitas Vamos A Cortar Las Hojitas Y Vamos A Ir Ubicándoselas Acá Acá Miren Estos Ya Son Los Últimos Toques Ok Chicos Este Es El Follaje Ya Que Va A Llevar Este El Único Follaje Yo Le Las Hojitas Estas Hojas Ahorita Les Dije El Nombre Pero A mi Rápido Se Me Olvida El Nombre Chicos Se Llama Ay Recuerdo Chicos Sorry Gracias Gracias Creo Que Es Salvia Dice No Sé Cómo Se Llama Ok Entonces Estas Hojitas Que Nos Sobraron Se Las Vamos A Ubicar Acá En Esta Parte Y Como Todavía Nos Falta Otro Otro Más Se Lo Vamos A Seguir Poniendo Ok Miren Acá Donde Compra Su Rosa En Que Lugar Dice Recomienda Y Mira Ay Gracias Luis Por Esa Rosita Gracias Mira Hay En Produce Hay En Whitman Hay En Peno Y En Ecuador Ok Vamos A Cortar Gracias Por Esos Regalitos Gracias Nati Como Están Nati Saludos Gracias Entonces Vamos A Ir Cortándole Chicos Acá Y Se Los Vamos A Ir Poniendo Ok Miren Acá Buscamos Lo Así Porque Yo No Lo Hay Porque Ya Hay Mucha Flor Aquí In Pero Otra Hoja Y La Vamos A Poner Acá Ok Miren Vamos A Cortar Esta Porque Se Nos Dañó Esta Roser Bien Delicada Chicos Ok Entonces Así Si Estoy En Y Sin Can In Y Se Volvió Quebrar Otra Vez Esta Hoja Esta Oja Es Bien Delicadísima Ok Miren Chicos Así Nos Quedó Este Hermoso Arreglo Ya Si Ustedes Que Quieren Agregarle Un Chongo Un Moño Como Les Dicen Ustedes O Un Chonguito O Quieren Agregarle Mariposas O Quieren Agregarle Pajaritos O Quieren Agregarle Algo Más Esto Es Opcional Ok Chicos Así Es Que Déjenme Ver Aquí Me Dice Dice Bello Me Encanta Dice Si Un Chongo Blanco Le Pueden Poner Chongo Yo No Tengo Chongo Chicos Pero Les Pido A Ustedes Que Si Ustedes Tienen Se Lo Pueden Poner Ok Cualquier Chongo Cualquier Moño Que Ustedes Quieran Ponerle O Mariposas O Pájaros Ustedes Le Pueden Ubicar Miren Chicos Así Nos Quedó Este Hermoso Arreglo Espero Les Había Encantado Pero Todavía Falta Algo Más Ok Miren Cuando Se Lo Vayan A Entregar Al Cliente Esta Parte De Acá No Se Lo Den Así Siempre Ubiquemos Le Follaje Ya Sea Con La Misma Hoja De La Rosa Sie Siempre Tapemos Esta Parte De Acá Porque Esa Es La No Es Opcional Sino Opcional Ok Yo Quiero Uno Así Necesito Uno Lástima Que Estás Lejos Dice Si Donde Vives Wow Te Quedó Hermoso Dice Desde Venezuela Saludos Chicos Síganme Porfa Síganme Síganme Gracias Nati Por A Llegar A Llegar Llegar A Llegar A Llegar A Llegar 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 A A A A Llegar A Llegar A Llegar Las Hojas Ok Miren Vamos A Cortar Las Hojas Hola Nati Como Estás Chicos Vayan Siguiendo Me Todos Y Se Las Vamos A Ir Ubicando En La Parte De Atrás Como Yo No Traje Mucho Voy Vamos A Usar Las Mismas Hojitas De La Rosa Para Cubrirle La Parte De Atrás Para Que El Cliente No Se Le Vea Feo Que Se Le Vaya A Ver El Oasis Ok Se Va A Ver Feo Esto No Es Profesionalismo Ok Entonces Vamos A Cubrir Con La Hojita Miren Por Eso Les Dije Guarden Las Hojas De Las Rosas Que Estas Las Vamos A Ocupar Después Y Yo Les Voy A Decir Por Que Gracias Gracias Nati Gracias Por Gracias Lili Por Ese Corazón Con Diedos Gracias Por Ese Perfume También Gracias Entonces Miren Acá Vamos A Ir Cubriendo Todo 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 Lo Vamos A Cubrir Para Que No Se Le Vea El Oasis Al Cliente Ok Nati Mira Tengo Tengo Tu Sombrero Que Me Regalaste Ahí Está Mi Amiga La Que Me Regaló El Sombrero Saludos Hasta Atlanta Saludos Gracias Nati Por Ese Regalos Acá Vamos A Meter Más Y Vamos A Poner La Última Acá Gracias Ok Miren Chicos Miren Si ya Vieron Ya No Se Le Ve Nada De Oasis Y Ya Se Ve Más Profesional El Trabajo Que Van A Realizar Ustedes Ok Por Eso Les Digo Siempre Siempre Hay Que Cubrirle La Parte De Atrás A Los Arreglos Para Que No Se Vea El Oasis O Se Les Vaya Ver Feo Y El Ya No Les Vuelva A Comprar Reños Ok Chicos Entonces Este 180 Ok Chicos Entonces Mi Hija Te Está Viendo Dice Ok Gracias Gracias Saluditos A La Hija De Mi Amiga Nati Ok Entonces Chicos Miren Así Nos Quedó El Dije Que Les Diva A Compartir Dos Diseños Depous De